Estamos aquí en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta y en la ciudad de Villavicencio. Y estamos aquí en el marco de esa propuesta del presidente Iván Duque de lograr esa conversación nacional. Hoy estamos en conversación desde la región. Miles de personas están aquí presentes para abordar cuáles son sus problemáticas, cuáles son posibles soluciones y cómo desde el gobierno nacional podemos dar una respuesta. Hemos visto temas relacionados con empleabilidad, temas relacionados con emprendimiento, temas también asociados a las microempresas, a todo ese esfuerzo que tenemos que hacer para facilitarle la vida al microempresario. Aquí estamos construyendo con la gente, construyendo con los ciudadanos del departamento del Meta, construyendo con los ciudadanos de la Orinogía, porque construyendo avanzamos. Hay que echar para adelante, no podemos parar, tenemos que seguir adelante con respuesta social y simultáneamente con conversación nacional.